Volver, volver Vamos, vamos Coser, 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 coser Cerca está, vamos Coser, coser Mira el fuego Mira el fuego Está viniendo, está viniendo aquí el fuego Vamos, vamos Está viniendo Está viniendo por aquí el fuego Vámonos Vamos, saliendo Pelado, salí Salí, salí, salí Vamos, vamos, salí, salí Vamos, vamos Salí, así está el fuego Sí, sí Mamá, ni no, ya me quemó Bien, pasó Aquí está, este otro, mira Aquí deberíamos Ahí lo va a hacer Lo va a pasar ahora, Fata Vamos Vamos Vamos, mi tenis Ya Ha cambiado el curso del viento en ese momentito Así está, mira Está aquí, aquí está el otro juego Vamos Aceleren un poco, pupi Vamos Está viniendo acá Coser, coser, coser Salí, salí Ahí está donde se ha vido el viento Aquí Vamos, vamos Mi tenis, vaya Cosa, cosa Mi tenis Ha cambiado el curso del viento Pues, mira Es que el fuego, hermano Cerquita está el fuego, mira El fuego está aquí encima de nosotros Vamos, rápido Que salga el cisterno, díganme Que vaya el cisterno Que el coronel loco Se ha metido desde dentro Le estoy diciendo que no Quería seguir entrando Está viniendo el juego aquí, hermano Hay que hacer su bola Hay que salir Paso vivo mi tenis Paso vivo mi tenis Paso vivo mi tenis Vamos mi tenis, vamos mi tenis Bota eso, tío Bota eso Que vas a apagar con ese Semejante fuego con eso Estás cansándote nomás Mira Mira No se iba a rodear el fuego, mira Un ratito Va a ser supertanker No hay Ya De aquí para allá Mira Mira cómo viene el fuego Hacia aquí viene, hermano Está viniendo Sí, apúrese mi tenis Vamos, no, estando Vamos, vamos Mira, aquí está No está lejos Vamos Que se vaya el tanque Le he dicho al coronel Estoy gritando El coronel mirando adelante Como caballo cochero Estaba entrando, hermano Ahí pues nos arredaba Nos iba a encender a toditos El loco nomás es el cordel Pues Si se le está diciendo Yo le he dicho a cambio el curso del viento ¿No ven mis sargentos? ¿No ven mis sargentos? Aquí con el sargento nos chapamos los dos Puta, nos ibas, nos ibas Ahorita íbamos a estar ahí Chamuscados Mira, mira 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 Ahí está, está viniendo Está viniendo hacia nosotros Que vaya saliendo El cisterna ¿Qué cosa está viendo el coronel? Ahorita nos va a cerrar el fuego El día de hoy En el departamento de Santa Cruz Se encuentra comprometido con un 66% de riesgo alto Actualmente se tiene atendiendo 58 incendios en este momento Hay brigadas de la gobernación Brigadas de bomberos voluntarios Y personal militar que están atendiendo cada uno de estos incendios Actualmente tenemos reporte de que tenemos la afectación de 10 casas 10 casas quemadas en el municipio de San Matías Una en el municipio de Ascensión de la Frontera Digo, en la comunidad de Ascensión de la Frontera Dos en la comunidad de Candelaria Y siete en la comunidad del Mirador Actualmente se está combatiendo en ese lugar Se tiene también maquinaria pesada trabajando en el municipio de Roboré Para poder contener un incendio que está afectando a la comunidad de Limoncito, Urucú Y en estos momentos se están desplazando diferentes brigadas a los municipios de San Rafael Para que puedan ayudar a atender y San Antonio de Lomería En los focos de calor ha habido una disminución Se registran actualmente 23 de los que estaban el día de ayer de 257 Focos de quemas que tenemos Ahora se registran 23 Personas evacuadas se tiene en el municipio de San Matías Que son 10 familias afectadas Y también en el municipio de Roboré Que ha sufrido evacuación en la comunidad de Yorobá Luego en el municipio de Carmen Rivero Torres También se está viendo el controlar un incendio que está afectando a una zona poblada Y posible evacuación en estos días Actualmente se tienen 58 incendios activos De estos se están atendiendo cada uno Y paulatinamente se van a ir reportando el avance de cada uno de estos incendios Si están siendo controlados y liquidados Para poder tener controlado toda esta situación de incendios en el departamento de Santa Cruz Lamentablemente la lluvia solo cayó en el municipio de Santa Cruz de la Sierra No ha llegado a las zonas afectadas Ha llegado a parte de la zona norte del departamento de Santa Cruz El norte integrado Pero no se registran lluvias en los lugares de incendios Estamos ya marchando en el puente de Pailón Más de 10.000 campesinos Estamos lleno de cerca de la gobernadora de Santa Cruz Para prevalecer nuestros derechos Nuestros hermanos campesinos Son los pequeños productores Que realmente vamos a pedir la nulidad De la pausa ecológica De este gobernador, dictador, golpista Que realmente estamos en contra Y denunciamos que la oposición y la gobernación Son los que han quemado los bosques en la chiquitanía Son los que han quemado los bosques en la chiquitanía Nosotros, los bolivianos, debemos ser conscientes De que hay un gobierno que poco le importa a la gente Poco le importa al país Y poco le importa a la economía Porque este desastre también va a generar problemas económicos De forma posterior Que declaren de una vez por todas El desastre nacional Para que tengamos realmente la logística necesaria Y poder aplacar este tema Y que paren a los colonos Que paren los avasallamientos Y que pare el negociado de la tierra En este pueblo Los masistas son sinvergüenza Siempre lo han sido Nunca les ha importado este país Solamente son demagogos Mentirosos y corruptos Y obviamente quieren aprovecharse De las desgracias ajenas Provocadas por ellos mismos El día de mañana Nadie les va a pedir nada Más que se vayan Queremos que se vayan Y este pueblo se cansó De los sinvergüenzas masistas Hemos decretado una pausa ambiental Y también hemos establecido Un proceso para la restauración De todos los daños causados en la chiquitanía Y esa es una medida responsable Que no la vamos a anular Hasta que la situación cambie Eso que lo tengan por seguro Y el anuncio del cerco Por más cerco que hagan Por más cerco que anuncien El gobierno del departamento Va a actuar responsablemente Como siempre lo hemos hecho Defendiendo el patrimonio natural Nuestras áreas protegidas El medio ambiente Tenemos un gran problema Tenemos un gobierno irresponsable Que asienta comunidades Sin las mínimas condiciones Sin respetar la vocación Del uso de la tierra Sin darle las capacitaciones necesarias Y son los motivos Por los cuales hoy Estamos sufriendo Toda esta situación de los incendios Entonces la pausa ambiental Es una medida necesaria Urgente Y que el gobierno Del departamento de Santa Cruz No la va a cambiar Ante la presión Del movimiento al socialismo La policía y la fiscalía Tienen que actuar Aquí lo curioso Quienes depredan El medio ambiente Quienes están ocasionando Toda esta situación De desastre en el departamento Van contra quienes Estamos actuando responsablemente La primera y la gran tarea Que todavía no ha terminado Es apagar los incendios Tenemos todavía incendios En varios municipios Muchos ellos de gran magnitud El tiempo es adverso A nuestras pretensiones En los próximos días Tenemos que tener ajustes A la estrategia De apagado de incendios Como lo estamos proponiendo Hoy con los estrategas Con los expertos internacionales En incendios Que han llegado De Estados Unidos De Chile Y de otros países De Francia Estamos teniendo Una reunión Con el ministro de defensa Que está a cargo De las operaciones A nivel nacional Hoy una reunión Con los alcaldes Para evaluar Precisamente Cómo protegemos mejor A la gente Cómo apagamos los incendios Y cómo evitamos Daños más cuantiosos Estamos asistiendo A la primera Translocación A la primera reinserción De un animal Víctima de estos fuegos Mismo que ya se encuentra Con total recuperación Y hemos coincidido Con los profesionales Del zoológico municipal De fauna sudamericana Y también con gente Del ministerio En que él ya estaría En plenas condiciones Para ser devuelto A su hábitat Y ya hemos entrado En los procedimientos O acordado los procedimientos Necesarios Para poderlo realizar Todos los aspectos Técnicos veterinarios Han sido considerados Y también hemos coordinado Con gente De la reserva De Valle de Tucabaca Y hoy por hoy Estamos dentro De un Justamente Un área de la reserva Donde este animal Va a estar resguardado Debido a los controles Que se realizan En esta zona Y bueno Con un especial Énfasis Justamente En esta En esta etapa Donde tenemos incendios Que todavía Se están Se están dando En el área Y que Probablemente Hayan tenido No sé Algún tipo de peligro Sobre la reinserción Del animal Y hemos tenido El cuidado De hacerlo En un área Donde justamente Reúne Las medidas De seguridad O tiene todas Las seguridad Para que el animal Se reinserte En el centro Hemos recibido Algunos animales Que están bajo Categoría de amenaza Uno de ellos Es el pejichi ¿Ya? Y justamente Por eso Tiene un aditamento Especial El poder Asegurar De que este individuo Sea devuelto A la vida silvestre Donde pueda Continuar El cumplimiento De su rol Ecológico Como una especie Importante De este ecosistema Recordemos Que el refugio Fue una instrucción Del gobernador Para que se pueda habilitar Exactamente Desde el 21 de agosto Cuando nuestro gobernador Rubén Costa Intruyó A el equipo técnico De la Secretaría De Medio Ambiente A través de Biodiversidad De que se Intaure este centro En una coordinación Con el municipio De Santa Cruz A través del zoológico Y el ministerio De Medio Ambiente Se iniciaron Las labores Donde a la fecha Han ingresado 43 animales Y de donde Le menciono Esta es la primera Reinserción Contemplando Todos los aspectos Técnicos Y de seguridad Para que esto Sea todo un éxito Agradecer a todas Las personas Que han hecho posible Esta inserción De este animal Justamente Que está acá Y justamente Estamos en un lugar Que para nosotros Lo tomamos Como una zona De protección estricta Dentro de Lo que es La UCPN Tucabaca Y bueno Nos encontramos Ahorita Justamente En la zona Del puesto De control Río Tucabaca Un lugar Donde Justamente De acuerdo A todo Nuestro Nuestro Conocimiento Justamente Va a estar En un buen Recado El animal No Por favor Señor 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 Señor